María Camila, antes de ir con usted a hablar del tema de los medicamentos, vamos en vivo porque a esta hora de la noche, 7.42 minutos, habla el presidente Iván Duque junto al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Son muertos en la frontera entre Venezuela y Brasil. El mundo pudo ver cómo las amenazas de la dictadura impidieron que una embarcación que zarpó de Puerto Rico llegara con ayuda humanitaria a Venezuela. Y también se pudo ver hoy cómo se agredió de manera cobarde y vil a ciudadanos que querían llegar legítimamente a su país para atender a sus hermanos con alimentos y con medicinas, toda vez que sus hermanos están muriendo de hambre y por falta de medicamentos. El mundo pudo ver cómo hoy se quemaron alimentos y medicamentos que fueron incinerados y que seguramente hubieran podido salvar vidas en Venezuela. Pero también el mundo pudo ver en estos días como ayer cientos de miles de ciudadanos se reunieron para cantar por la libertad de Venezuela y también para contribuir con recursos para que llegue la ayuda humanitaria. También se pudo ver cómo miles de personas se movieron hoy para llegar a su país y atender a los hermanos en necesidad. También se pudo ver cómo Colombia de manera pacífica habilitó su territorio para recibir la ayuda humanitaria, acopiarla, facilitar la logística y entregársela a los hermanos venezolanos para que la lleven a su territorio. También se pudo ver cómo varios presidentes se reunieron en Colombia como el presidente Piñera, presidente Abdo del Paraguay y el presidente legítimo de Venezuela Juan Guaidó acompañados por el secretario general de la OEA para mostrar que el cerco diplomático y que la diplomacia es más poderosa que cualquier forma o amenaza belicista. También el mundo pudo ver cómo la organización de Estados americanos como símbolo del multilateralismo regional acompañó con su observancia, con sus equipos en el terreno para que fuera transparente la entrega de la ayuda humanitaria y pudiera buscar el propósito de llegar a Venezuela. Hoy hemos visto cómo esa represión ha buscado impedir por todos los mecanismos posibles que llegue esa ayuda humanitaria. Y esta debe ser la oportunidad para que el mundo entero se una y le diga a la dictadura de Venezuela ya basta y fomente y propicie en Venezuela un gran sentimiento de unidad para que todos le digan al dictador que llegó el final de la opresión. Ante los hechos de barbarie que ocurrieron, le pedí a los voluntarios venezolanos que retiraran los camiones con la ayuda humanitaria para no exponerlos a más agresiones y la hemos recibido de nuevo y la hemos acopiado para preservarla y protegerla. Le he pedido también a las autoridades locales que se despeje el puente Simón Bolívar y de la misma manera el puente Francisco de Paula Santander. El objetivo nuestro es garantizar la protección y que se haga una muy buena documentación de todo lo que ocurrió el día de hoy. Quiero también decir que hoy el mundo pudo presenciar como decenas de militares venezolanos se acercaron a la zona de frontera para ofrecer su lealtad al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional en estricto apego a la constitución del hermano país. El próximo lunes el grupo de Lima se reunirá y discutirá sobre los hechos que hoy son claramente un sinónimo de reproche de la comunidad internacional por la barbarie y la violencia. Y el grupo de Lima también deliberará sobre cómo se debe arreciar ese cerco diplomático que propicie el final de la dictadura. Quiero cerrar diciendo que la dictadura en Venezuela podrá apelar a la violencia para evitar que llegue la ayuda humanitaria. Pero hoy ha sellado su derrota moral, su derrota diplomática y también creo que ha quedado lo suficientemente claro para el mundo que por más violencia que intenten, Venezuela recuperará su libertad con la fuerza de las ideas y con la movilización de todo un país. Quiero darle la palabra al señor presidente Guaidó y después al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Muchísimas gracias. Sí, muy buenas noches a los medios presentes, presidente Iván Duque, secretario general de la OEA, los miles de voluntarios que participaron en esta movilización sin precedentes en Colombia hacia Venezuela, en Venezuela, para poder recibir esta necesaria ayuda humanitaria. Vinimos a Colombia en un hecho sin precedentes, una cumbre humanitaria por la necesidad de un pueblo que resiste, que clama por libertad, que exige por democracia, que recibió además en menos de un mes el reconocimiento de más de 60 países del mundo, que logró poder acopiar cientos de toneladas de necesaria ayuda para salvar vidas en nuestro país, que logró centros de acopio en el Caribe, en el sur, en Colombia, que logró la atención del mundo entero el día de ayer, donde recaudamos millones de dólares para seguir salvando vidas, ni un bolívar del patrimonio público venezolano, ni un céntimo de lo que necesita Venezuela para sanar como sana la música, para sanar de las heridas, de años de persecución. Y hoy vimos como un hombre, que no le duele al pueblo de Venezuela, manda a quemar necesaria comida para hambrientos. No le deben lealtad, señores de las Fuerzas Armadas, a alguien que quema comida en frente de hambrientos. Vimos a un hombre quemar medicinas en frente de enfermos. ¿Cuántos de ustedes, guardias, ejército, tienen a sus madres enfermas? ¿Cuántos de ustedes tienen a sus hijos en los colegios sin comida? No le deben ningún tipo de obediencia a quien con sadismo, porque no tiene otra expresión, por duro que suene, celebran que no entre la ayuda humanitaria a un país que la necesita. No le deben ningún tipo de lealtad. Quien usurpa hoy Miraflores ha tomado la peor decisión y el peor camino, el crimen de exterminio, por acción y por omisión. Por acción de grupos irregulares que hoy dispararon de manera inescrupulosa en San Antonio, en Jureña, en Santa Elena de Guayrén. Donde masacraron a nuestros indígenas, hijos de nuestros ancestros. Donde masacran en este momento a población que con paz, que con bien, simplemente exige sus derechos, pacífica y de manera constitucional. Un pueblo que pidió ayuda y amablemente a nuestros vecinos, a los cuales les agradecemos. De manera pacífica, se dieron espacios para el acopio de esta ayuda. Se le entregó hoy a voluntarios venezolanos. Y un régimen indolente, algunos de sus voceros, incluso por redes sociales, hablaban de que teníamos cara de tristeza. Y es que ustedes celebran la masacre de nuestra gente. Y es que ustedes celebran que hoy hospitales venezolanos no reciban ayuda humanitaria. Y es que ustedes celebran la muerte de más venezolanos. Por eso, se ha levantado todo un pueblo. Por eso, más de 60 funcionarios de las Fuerzas Armadas me reconocen como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Porque respeto el derecho a la vida, la constitución, los derechos humanos. Porque lo que protege es la constitución. Son las palabras de Juan Guaidó. Son las palabras de Juan Guaidó.